Todos estamos en el mar Mediterráneo, en Barcelona, y vemos un mar en calma, con un poco oleaje, un oleaje de muy poca altura, casi no visible, y aquí hay dos haciendo surf con remo, y luego está aquí el laia que está haciendo control de metales por la playa, y luego tenemos el horizonte, no se ven barcos, como aquel que dice, solamente una golondrina, el que hace el puerto de Barcelona a la desembocadora del río Besos, y luego barcos de vela, y por allá otro que hace surf a remo, y otro de surf a remo, y por allá el avión que va a ir bajando a altura hasta llegar al aeropuerto de Barcelona, normalmente entran los aviones por la zona del mar, y allá el hotel Vela, que fue diseñado por el arquitecto Bofi, hay poca gente en la playa, solo nadando se han visto dos o tres, allá vemos uno que está ahí nadando, estamos en pleno otoño, principios de otoño del 2017, y el paseo marítimo, con poca gente, el paseo marítimo con poca gente, allá al fondo las torres Mafre, la ballena dorada, y ahí el espigón, un espigón que casi casi no rompe olas ni nada, solamente está para dividir lo que es las diferentes calas, y hay otro espigón más pequeñito también, casi no entran olas para romper, y hasta aquí nada más, sobre todo suscribiros al canal, compartir el vídeo y darle un buen like, like, like. Gracias.